No vieron la luz Dos bebés murieron en los vientres de sus madres en una aparente desidia institucional por parte de las EPS Milagro La bebé de tres días de nacida encontrada en un basurero en el barrio de Cepaz se recupera satisfactoriamente en el hospital departamental Mal servicio Pérdida de historias clínicas, decesos en la sala de espera, trasplantes no autorizados y diagnósticos tardíos se presentan a diario en Café Salud antes SaludCop Obras de corrección 50 hombres del batallón Agustín Codazzi de Palmira, ingenieros de la CBC, emprendieron el plan de recuperación de la Laguna de Sonso Y en deportes, tercero en la liga Luego de su triunfo ante el Once Caldas, el Deportivo Cali llegó a 14 puntos, la mitad de ellos conseguidos por el equipo alterno 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!